Llevame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como crees Yo me iré Muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame Que te toque la piel Déjame, déjame Que yo te pueda ver Te diré solo adiós No sé cuánto hacía Que me usaba bien A veces buscas A veces ganas Y otras perdés Entonces quieres ver Una luz En la noche Buscando una razón Para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame Que yo pruebe tu miel Déjame, déjame Que te toque otra vez Por qué duele entender Si está dicho, es tan duro, no simules piedad, tengo mis ojos encima tuyo, solo pediré, déjame, déjame, que te toque la piel. Déjame, déjame, que yo te pueda ver, déjame, déjame, que yo te pueda ver, déjame, déjame, que te toque otra vez. Déjame, 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 que yo te pueda ver. Oh, yeah. Díame, déjame, déjame, que te toque la piel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!